Para este sábado 7 de septiembre el Café Cultural El Búho espera a su público para una serenata con cerata, una agrupación con un repertorio muy especial de música. Nosotros somos un dúo a piano y voz en un formato que se conoce como estándar, que son ese tipo de canciones que suenan tanto que ya se convierten en obras que toca todo el mundo, que hacen en formatos para eventos especiales, donde como por ejemplo acompaña un saxofón o la línea melódica le hace otro tipo de instrumento, nosotros tenemos esto para piano y voz. El grupo se conformó hace tres años, cada uno en su especialidad, en mi caso el canto, en el caso de mi compañero Omar Benavides el piano y venimos trabajando en diferentes eventos de la universidad, en eventos de gala. El evento comienza a las 8 y 30 de la noche, noche que se convertirá en un evento inolvidable para compartir con amigos, familiares, enamorados también, ahora que comenzamos el mes del amor y la amistad. Mi formación como pianista, estoy terminando de realizar en la Universidad de Nariño, estoy estudiando licenciatura en música, terminando mi carrera, donde he tenido la oportunidad de alimentar el conocimiento en cuanto al piano en todos los ámbitos. La aplicación que le hemos dado en el grupo es adaptarlo a diferentes formatos, especial baladas, algunas canciones de pop, boleros, hacer un estándar de canciones, como decía mi compañero, que lleguen a todo tipo de público. Tenemos un evento próximo que es el sábado 7 de septiembre a las 8 y 30 en el Búho Café Bar, que da por el barrio La Aurora. Entonces cordialmente están todos invitados, hemos estado repasando, la verdad estamos muy contentos y muy emocionados por mostrarles el trabajo que hemos realizado, hemos realizado algunas adaptaciones. Les aseguro que las personas que vayan van a encontrar canciones de su gusto, canciones que hayan escuchado y seguramente les van a tener buenos recuerdos, van a haber canciones para que dediquen, para que compartan. Y pues aprovechando que estamos en el mes de amor y amistad, invitarlos para que vayan con su pareja, para que inviten y que festejen y pues ojalá se enamoren más con nuestra música. Noche llena de mucha música la que nos presenta el Café Cultural El Búho, música de todos los tiempos adaptada a voz y piano con la agrupación Cerata, todos invitados desde las 8 y 30 de la noche.